La capacitación y profesionalización son requisitos inaludibles para el fortalecimiento institucional en investigación y persecución del delito, expuso el Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López Olís, al recibir el dictamen positivo del Plan y Programa de Estudios de la Maestría de Derecho Penal y Procesal Penal por parte de la Directora General del Instituto Educativo Media Superior y Superior del Estado de Michoacán, Mariana Sosa Olmeda. En el marco de este evento realizado en las instalaciones de dicho instituto, López Olís calificó este logro como un momento histórico para la Fiscalía debido a que representa una posibilidad de fortalecer el sistema de justicia penal a través de la mejora y consolidación de procesos, servicios y actuaciones por parte del personal en beneficio de la población que busca ejercer su derecho de acceso a la justicia.